La olla le quedo La olla le quedo La olla le quedo No, Lesslie otra vez, mirela No Es que lo bueno de esta olla es la olla de una vez Cheese Es un video Y esa olla sabe que hay Diga algo, diga algo Diga algo, que es un video, ahora se lo muestro Ok Ok, que? Diga un saludito a todo el mundo Un saludito Uuuh Toma El pan largo Extraño que Fernando les colio a uno ¿Quieres pan? Pero, ¿quiere pan? Con colombianas Con colombianas ¿Ah? Bueno, ¿quiere pan con colombianas? ¿Quién es la que tanto habla por acá? Yo no soy ¿Estás filmando? ¿Para Facebook? Para Youtube Oh, para Para Youtube Ya nos estamos alistando para irnos Se nos hizo cortico Oigan Un saludo Hola Vale Si, está como un gorila, yo sé Hola, bebé ¿Le tomó la olla al artesí después o no? Ah, no ¿Ves cómo quedó? Esa sí es la de nosotros Esa es la de nosotros Esa es la robó Hola Hola